Ganar por necesidad es perder por obligación y eso le ha pasado al Real Zaragoza esta noche en el Estadio Municipal de la Romareda. Nueva derrota, son solamente tres puntos de 24 posibles, ocho partidos consecutivos sin ganar, en una situación absolutamente preocupante, casi desesperada, en una crisis institucional y deportiva. La retirada de Baraja del Real Zaragoza no ha sido suficiente. Iván Martínez ha tenido tres o cuatro días nada más para preparar el partido y no es suficiente. Además había varias bajas en el conjunto zaragozano y es imposible realizar un milagro sin que el trabajo anterior se haya propuesto de una manera sensata, acorde a las posibilidades y lógicamente con los jugadores necesarios. Muy peligroso el momento y el estado actual del Real Zaragoza en una crisis profunda del equipo de Iván Martínez, de Luis Carlos Cuartero y del Consejo de Administración del Real Zaragoza. Muchos cambios en el conjunto zaragozano, algunos por necesidad, ante las ausencias del equipo aragonés, otros para cambiar el sistema de juego. Utilizó Iván Martínez el rombo quitando ese 4-4-2 donde prácticamente no había profundidad ni tampoco superficie de cobertura en el centro del campo. Pero incluyó junto a Guaras que hacía partidos que no estaba como titular en el Real Zaragoza incorporando a Javi Ross y Zapater, dos veteranos que no le dieron la fuerza suficiente ante un Real Oviedo mejor tácticamente que el Real Zaragoza. Menos mal que en el minuto 27 un gol de Bolaño en propia puerta en un lanzamiento de falta lejano de Zapater hizo que el Real Zaragoza se adelantase en el marcador. No se estaba jugando bien tácticamente, el Real Oviedo superaba al Real Zaragoza pero no había oportunidades de gol. Lamentablemente el Real Zaragoza, el equipo aragonés, tuvo una reacción que fue insuficiente porque en el minuto 44 Borja Sánchez en un error defensivo fundamentalmente del guardameta ratón hizo que el conjunto aragonés empatase el partido. Y no salieron bien las cosas en la segunda mitad porque a los tres minutos Les Kuch consiguió en otro error defensivo del Real Zaragoza superar al equipo aragonés por 1-2. Los cambios que se fueron produciendo en el conjunto zaragozano, la entrada de Ibequem y la entrada de Francho le dieron más contundencia en el centro del campo al Real Zaragoza pero el Toro Fernández no había absolutamente ni una. Y Narváez que comenzó bien prácticamente en la segunda mitad no estuvo a la altura de las circunstancias como ningún otro de los jugadores del Real Zaragoza, ni Tejero ni Bermejo fundamentalmente que no funcionaron de la manera exigible para un Real Zaragoza que necesitaba el empate. Ciertamente el conjunto zaragozano mejoró con Francho, insisto, que me parece el mejor jugador del partido para el Real Zaragoza pero siguió sumando los errores en la zona de atrás y los errores arriba donde no supo marcar aunque tuvo tres disparos a puerta en los minutos finales del partido que terminó dominando el Real Oviedo por esa expulsión de francés en el minuto 75 de partido que dejó solamente con 10 futbolistas al Real Zaragoza. Como les decía al principio crisis deportiva, crisis institucional, una situación terrible, habrá que trabajar muchísimo para por lo menos conseguir 20 o 25 puntos antes de que termine la primera vuelta y que de esta manera el Real Zaragoza haciendo un desembolso económico importante sea capaz también de fichar a futbolistas para mejorar esta situación. Un viernes y 13 negativo para el Real Zaragoza con una nueva derrota.